¡Suscríbete al canal! ¿Para más gente? Ya nos reventaron a los dos ¿Para más gente? ¿Para más gente? ¿Para más gente? Cree que eras tu Roy No, otro, otro Ay que putejo Ya salí ¿Eres zombies? Voy a la mimosa Hay gente Hay dos gente Aquí está la persona En la casita donde está también hay gente No me enojaré que me ibas a ayudarme Vamos a hacer una pistola Chín Están creciendo Uy la batí Como mierda loco Ese wey se debe sentir muy pendejo Porque lo bajé con la pistola Aguas allá va otro Ay nos dejaron todos Vamos por tu Si están llegando los zombies ahí Hay gente aquí adentro No ¿Era uno o cuánto? Era uno y un zombie Sí Bájame una tienda aquí por favor Está ahí abajo Tienen palmesas wey Esperalo ¿Dónde caigo? ¿Allá arriba? ¿Una mimosa? Donde quieras Ok 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 ¡Sup! Oh está fruto ¿Chin viene en moto? ¿Van por ti? Sí, sí, sí ¡Ah, sí lo bajé! Chido Muerto Pendejo Ni la vio venir donde me lo reventé Ay, cabrón No me lo liked No'ma Yo me quedaría extendido. Es mejor. Ok, a ver si puedes agarrar tu... Yo no robo el paso. Dale. A ver, ven. No. Oh, el que matamos aquí ya no está. Aquí por donde estoy ya está el otro, eh. Estoy huyendo por mí. De hecho, ahí van dos por ti. Me voy a huir porque... Necesitan la jeringa. Ah, ya morí. Agarra mi jeringa. Chin, chin, chin. Me andas madreando. No, ya morí. 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 Voy por mi jeringa. No, ya morí. Se me... ¿Vamos a más? Se me... Lagueó esta madre. No, ya morí. No, ya morí. No hay opción. No me venga. No, ya morí. Más nada más detú. Encuario a FBI. Gas is moving in. No lo ah, no. Chidón localizado. Tan c TYolu pieces. Voy por la limonza, voy por la limonza No, son dos, son dos que me matan Ahora sí, cómprame Ahora sí, ¿Josemba? Cuidado Arriba, 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 está arriba, está arriba, está arriba ¡Ay, cabrón! No, man Voy a volver al chavita, a lo mejor está dormido No hay gente ahí, ¿Josemba? Cuidado, gracias Bueno ¿Qué onda chavita? Un dos ¿Andas ocupado? Sí, estoy con mi novio Ah, ya, no, ya lo perdimos, sí, no va a jugar No tengo que jugar un ratito, ¿te quieres? Hombre abajo, hombre abajo Yo quisiera, yo quisiera, pero pues ahí, ¿qué tal si luego me lo golpeas? No, pasenla bien, Dios mío No, porque así es lo mejor funda contigo en lo que yo como su dibujo Ah, pues sí Ahí fui, en la, en el, eh, bomberos hay tres Cuidado, eh Ahí, ahí, ahí como, vean Jajajaja No estoy corriendo Órale, quedamos Ahí Y andaba con la novia Jajajajaja Ahí por la jeringa hay tres, sí, y en la otra hay dos, ¿sí? Cuidado. De hecho, en la jeringa hay uno. Ya, ya, está libre la jeringa, está libre la jeringa, está libre la jeringa. Está libre, está libre, está libre, es un momento, es un momento, es un momento, es un momento. Están, eh... Ya se acercó uno, ya se acercó uno. Ya lo vi, ya lo vi. Está por acá. Ah, no da. Ok, ya se replegaron. ¿Qué van a ir a dar en la madre con el otro equipo? Aquí está la otra jeringa. Pero ahí están madreándose. Vas, 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 vas. Por esa que te marqué. Están del otro lado de la casa. Chido, gracias. Nada. Mira que trance. Voy aquí abajo, ah. A tener lo que estaba haciendo. Traigo lana. Ok. A matar zombies. Ay, qué dequéate, yo diría que ahí te quedes. Ahí está, está ahí. Ahí está escondido. Estoy en la casa donde está. Enemies UAV, hacia abajo. Enemies UAV, hacia abajo. Enemies UAV, hacia abajo. Enemies UAV, hacia abajo. Vente pa'ca, vente pa'ca. Vente, vente. ¿Tenés lo dado o no? No. Se subió. Recarga bales, recarga bales, recarga bales. Ah, pues sí, ¿verdad? Si no me madrían ahorita. ¿Y cómo están las cosas ahorita? Por allá, por las elecciones fin. Pues... Las locuras... ¡Ay, güey! Vente, cabrón. Vente, güey. ¿Cuántas? Viene otro, ¿verdad? Veo. Saca las espadoras esas. ¿Dónde están? Cuidado con el coche que traes arriba, ¿eh? Ahí es un coche, arriba. Va a la tienda, va a la tienda. Echales un C4. ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Te caí encima, güey! ¡Sí, doma! ¡Ya me habían visto! ¡Ja, ja! ¡Oh, soy zombi! ¡Waaat! Ok, yo sé dónde hay una jeringa... ¿Y la jeringa de acá? ¿Aquí? ¿Es la tuya? No, pues yo quería la otra. ¿Qué? ¿Ya se la llevaron? Ok, en esa que te marqué, ¿puedes agarrarla? Pero primero, esta de aquí arriba. Ok. Esos güeyes siguen ahí. Sí. Pero esa está libre, esa la puedes agarrar. Puedes agarrar esa y luego la otra en chinga loca. Me están esperando, ¿no? Jejeje. Ajá. Ay, güey, no me vean. Pues agárrala, agárrala esa, agárrala esa. Y hasta luego, no. Chido. Ay, güey, me mandaron hasta la goma. Ay, güey, 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 güey. Ay, güey, 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 güey. Ok. Señal losa, no tienes nada. No tengo 20 minutes de ahí, pues anak contra ella. Lo que he estado quedando sonido. Hay ocho seguidores. Okay. A mí ahí se envolve, ¿no? Si. Ok Ahí en esta cámara ¿Qué se va a pasar? Ahí está Venga Y la otra está acá Llegaré Esas dos están libres Sí, están libres Bueno, hay gente pero No, ya Pero por aquí hay uno Ahí está Está muy lejos, ¿no? No la veo en el mapa Está chinga ¿Hasta dónde está? No, se me hace que está boquilla esa madre No, no, no Porque no se ve en el mapa Ok Ok Aquí hay un güey Es el más cercano Ahí está todo el equipo Acá hay uno solo Acá, mira Esa jeringa que estás marcando está muy llena, eh Hay mucha gente ahí Por ahí Hay güey Aquí tengo que ir un güey solito Por ahí Ok, aquí hay una jeringa Oh, ya vi un güey solito allá Ahí está Ahí está ¿Por qué? Sí ¿Por qué se movió? ¡Hambre! Baja ahí en donde Ahí está O avientan el gas Con el cubo Es un zombi Aquí hay una jeringa Chín, para donde? Ahí viene, saca, saca, saca Cierra Puta madre Atrás, atrás, atrás ¿Dónde están estos cabrones? Jajajaja Qué tranza Bueno eres zombi todavía No manches Ahí güey, ahí güey, ahí güey Ah no, ya no, ya no Por aquí yo creo que estos güeyes Hasta acá, mira Ahí hay tres cabrones Y la de acá, no más hay uno ¿Dónde están? No están, no están, no están dentro de la casa Pero no están de aquí ¿Qué la ganaron? ¿Qué pedo? No sé Oh ahí está ¡Da arriba! ¡Britade, brinca, brinca! ¡Dení, no! ¡No, no! ¡Qué vagab... ¡Ah! ¡La gano yo! ¡Oh, ganamos! Há-há, no me les cagamos. A ver. ¡Sí! ¡Ah no, no se cag Susan! ¡Eh! ¡Ay pinche fino! ¡Qué pedo! ¡Bueno! ¡Qué historia tan cagada! Hay que tomarme foto a esa. Maricas.... ¡MARICA! Maricas.... ¡Maricarmen! ¡Maricas! ¡Maricas! Gracias por dejarnos ganar Maricas Maricas Tranchetos